El TRI, grupo pionero del rock and roll en español, que cantando en su propio lenguaje, dio identidad al rock hecho en México, logrando así convertirse en la bandera de los jóvenes. Antes del TRI, Alex interpretaba canciones de su autoría en inglés, con las bandas Los Savangers, Music Bubbles, Middle Age y Three Souls in My Mind, con la que comenzó a tocar de manera oficial el 12 de octubre de 1968, haciendo historia ante más de 300.000 personas en 1971 en el Festival de Rock y Ruedas de Abándaro. Alex Lora se convirtió en parte fundamental e ícono del rock en español. De la mano del TRI, abrió los caminos del éxito para este género, ya que fue la primera banda en lograr un disco de oro en nuestro país, en tocar y grabar un álbum en una cáncer, en hacer giras por Estados Unidos, en ser nominada a Grammy sin sonar en la radio, en adaptarse a los nuevos tiempos de la industria discográfica. Ha llevado su música alrededor de nuestro país y del extranjero, además de ser creador y compositor de todos los temas del TRI, una leyenda viva que llena auditorios, un fenómeno social, un vocero del pueblo mexicano y un guadalupano de hueso colorado. Una trayectoria en la música parece fácil, como dice el título de una de sus canciones, pero ha sido un largo peregrinar de cantar y expresar, lo que otros no se han atrevido a mencionar, un sin número de experiencias vividas y de historias que contar. Alex Lora, un inagotable cúmulo de anécdotas y experiencias, que lo han posicionado no solo como pilar, sino como piedra angular del rock nacional, el gran maestro. Alex Lora, nació un 2 de diciembre en la ciudad de Huevo, es cantautor. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Y que viva el rock and roll! Voy a platicarles lo que me pasó El que quiera que oiga Y el que no pues no A mí me vale madres Quien me vaya a oír Y no me interesa Que puedan decir Que puedan decir Que puedan decir ¡Estamos siendo felices! ¡Viva México! Me prometí a mi madre que iba a estudiar Y que nunca, nunca, nunca me va a desfantar Me va a desfantar Me va a desfantar Hasta el cuarto la pincelación Al pasar los años Mi vida cambió Me perdí en el visión Y en el rock and roll Ahora estoy muy loco Loco de verdad De lo rico que hago El rock and roll ya El rock and roll ya El rock and roll ya Ya acabo esta historia Pues yo ya me voy Otra banda raro Y yo toqué el frío ¡A huevo! Estamos siendo felices Como dice la grasa Yeah 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 Yeah, yeah La, 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 la La, 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 la La, 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 la Eh, saca mi cruz y clávanme las estrellas Quiero ver el autobús que ha de llevarme al infierno Me gustaría verme en la calle, en la amargura O buscando algo que comer en el bote de la basura O pidiendo limos más en las esquinas O clavado en la casa y llamando las letrinas ¿Y tú por qué raza? Y todo por el mundo ¿Por qué? No los oigo, cabrón Con huevos A saltar toda la pinche rata Estamos siendo felices A saltar toda la pinche rata A saltar toda la pinche rata No hay por qué temer, solo me estoy deseando No, enano te preocupes, solo estoy agonizando, me gustaría de una vez verme tres metros bajo tierra y de mi aplicación dijera que te lo eras. Para que así todos hablan de mis cualidades, aunque en el fondo me odian por decirme sus verdades, ¿y tú por qué? No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Le voy a pedir a estos maestros que vienen directamente de Chinacolania a predicar el rock and roll para la raza Chinaca de acá que le bajen de huevos a la música que le bajen de huevos a la música porque aparte de que aquí soy reculero lo que quiero ahorita es oír a la raza llevando el ritmo de esta mamada de que hay un chico de banda y es la banda chilana o estoy pendejo yo ¡Pues hoy ya! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y todo fue el roca-no! ¡Todo se a por el roca-no! ¡Y todo es por el roca-no! ¿Por qué la rasga? ¡La huevo a saltar! Suba la banda ¿Está contenta la rosa Chilanga? ¿Está contenta la rosa Chilanga? Dale le dico que soy fuera de su casa Dale le dico lo que tenía que hacer Salió un domingo cuando estaba mal en cielo Y nunca lo volvieron a ver Luego se muero porque ya no tenía chance Se vino a dar hornear a la bachita A que niña policía han echado de todo Hasta de narco y atracado Chilangos 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 Y comprendidos Chilangos Y efectivamente Y efectivamente Andado en el coelho Y nunca lo convertir En cualquier metro Y cualquier idea Y en ese coche Y en ese coche Y en el coche Y en el coche Chilangos 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 Aferrados Chilangos Y en ese coche 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 Muchos minutos se llenan diariamente Panacá Ya no cabemos Ya no cabemos Ya no cabemos Es un pueblo que niña como jefe Sobrevivido con posibilidad A mi niña por la estrada como neto y no le alcanza a mi patrana Y mi rosa como dice Chilango Chilango y comprendido Chilango que me dice que me dice Chilango Chilango ha cerrado Chilango Chilango perfectense y no le alcanza a mi patrana José Alfredo Jiménez Pero necesito las palmas de la raza Cuando era niño mi jefa me dijo Quiero que seas y no le alcanza a mi patrana Quiero que seas Arbitesto o doctor Y aquí me tienes en el Y aquí me tienes en el Cuando en la escuela comencé a llenar Y déjame mando llamar Quería pelarme como militar Ponerme a trabajar Mi mente dijo que no Mi cuerpo dijo que no Mi sangre dijo que no Y aquí me tienes en el ¿Cómo dice? Aquí me tienes en el Estos gritan con más nuevos gestos Aquí me tienes en el Estos ya están gritando con más nuevos gestos Aquí me tienes en el Bueno mira, vamos a ponernos de acuerdo en una cosa Si quieren rezar griten Si no ¡Me vale verga! ¡A saltar toda la rata! ¡A saltar toda la rata! ¿Cómo dice la banda? ¡Estamos siendo felices! ¡Estoy en la barra con huevos! 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 ¡Oh yeah! Cuando me aviento un chingadazo Del mezcalito del trinco En su propio buzano Normalmente ahí la raza grita ¡Pulero! 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 Y tienen razón Tienen razón El primer tradito sabe medio culero Pero ya después sabe de poca madre Pero eso sí Tradito chiquito Porque esta madre pone pedo Esta madre pone pedo Y cuando te pones pedo ¡A huevo la cara! Cuando te pones pedo ¡A huevo la cara! Cuando te pones pedo ¡A huevo la cara! Y así dice la canción ¿Verdad maestro? Cuando te pones pedo ¡A huevo la cara! ¿Cómo lo dice? Cuando te pones pedo ¿Qué pasa? ¡A huevo la cara! Cuando te pones pedo ¡A huevo la cara! Asaltar toda la raza Cuando te pones pedo ¡A huevo la cara! Cuando te pones pedo Cuando te pones pedo Cuando te pones pedo Cuando te pones pedo ¡A huevo la cara! ¡A huevo la cara! Cuando te pones pedo No sabes que pasó con tu dinero Y al otro día te duele la mujer Oye no, mejor no agarres la jarra ¿Por qué te pones muy idiota? ¿Qué pasa? Ya anda, no pedo, ya sabemos cómo eres Te gustan más los hombres que las mujeres Oye no, mejor no agarres la jarra ¿Por qué te pones muy pendejo? ¿Qué pasa? Yo me voy a sacar Ya ni te acuerdas de lo que pasó Y te metieron el pipí por el pompón Oye no, mejor no agarres la jarra ¿Por qué te pones muy baboso? ¿Qué pasa? Yo me voy a sacar Nos estamos siendo felices Te pones a pelearte con tu mujer Y luego a huevo te la quieres coger Oye no, mejor no agarres la jarra ¿Por qué te pones muy idiota? ¿Qué pasa? Yo me voy a sacar Y si tomas mezcal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!